¿Estás listo? ¿Estás listo? Hablando de las películas que has visto ¿Y con cuál te gustaría empezar? Se escuchan aullidos de Julio Hernández Cordón Que esta película en particular se me hizo muy buena Porque es autobiográfica pero no de una manera convencional Sino que esta biografía de Julio Hernández la cuenta a través de su hija Que participa en la película Entonces es una película muy sencilla Que se lleva más que nada por la narración de su hija Contando anécdotas de su padre Y pues eso es como lo interesante Tiene como toques de realismo mágico Y creo que es una que vale mucho la pena Es muy sencilla Es muy corta además Y creo que va a resonar más adelante En este año Tú al igual que yo ya habías visto Cómprame un revólver Y Te Prometo Anarquía Las películas anteriores de este director Vi Te Prometo Anarquía Y si hay Si hay una diferencia un poco grande Porque incluso Te Prometo Anarquía Se siente todavía una película más grande A comparación de esta Y de hecho lo fue Y lo fue, sí Entonces Esta es muy, muy, muy pequeña Una producción muy pequeña De acuerdo Incluso mencionó que la filmó en seis días Entonces es Ah, ok Muy, muy pequeña Muy guerrillera la cosa Sí La película se está presentando En la sección Ahora México Y en una calificación Del uno al diez ¿Cuánto le pondrías a la película? Esta le daría un ocho Muy bien, ocho de diez Ocho de diez ¿Y qué más viste? Días de invierno igual De la sección Ahora México Esta también tiene Un poquito de autobiografía Y de hecho El director de fotografía La escuchan en audidos Este Jaisel Hernández Es el director De diez de invierno Ah, ok Ok, ok Esa película Como director de fotografía Aunque es otra persona Que la hace Es muy buena Visualmente Y pues sí tiene Como estos aspectos De la vida De Pues el director En Saltillo Que es donde se basa La película Pero En parte Tiene como una Forma Muy inspiracional Y No es una película Como que Realmente Profundice En problemas Serios De la actualidad O de los De las dificultades Que tienen Las oportunidades Los jóvenes Para salir De sus estados Que es como Lo que él comentaba Que se trata Como un poco De salir De tu zona De confort Donde creciste Ok Pero Pero Creo que la película Te dispara Muchas tramas Y Muy pocas De se las termina Sabe a dónde Quiere ir Pero No encuentra Con qué Y pues termina Un poquito Revoltosa Y difícil de ver Ok Y a esta Le pongo Un 6 de 10 Ok Como que A lo mejor Un poco más Favorable Pero tampoco Te encantó Ajá Ah, de acuerdo ¿Qué más viste? A ver Este Vi Las hijas De Isadora Ah, de la bailarina Isadora Duncan Sí, de Isadora Duncan Esa película Es También es muy sencilla Es muy corta La historia es más bien Como de 4 mujeres Que Encuentran Se encuentran reflejadas O encuentran Una conexión Con este baile Que hizo la Pues la De esta danza En la que Despide a sus hijos Después de que murieron Y te va contando Estas 4 historias Por separado De como Pues por ejemplo Una es una Una chava Que lee la biografía Y decide Practicar esta Danza Otra es una señora Que le enseña A otra chica Como Pues Interpretar la danza Para presentarla Y la otra Es una mujer Ya mayor Que perdió a su hijo Entonces Es una película Muy conmovedora Ok Tiene momentos Muy conmovedores En especial La última Historia Porque Es como una conexión Más directa Y visualmente Es muy bella Este Pero eso si es muy Difícil de ver Porque A pesar de la corta duración Que creo que es Una hora 22 Es una película Que se siente larga Que se alarga Y se alarga Y Aunque estés acostumbrado A ritmos lentos Si puede llegar A un punto En el que sientes Que Que se pudo haber Hecho algo en la edición Para hacerla más ágil Ok Entonces Creo que si es muy buena Si es muy conmovedora Pero Pudo ser más fácil Más ágil De ver De acuerdo Y esa Le doy un 7 de 10 Ok Y no es como Una mera duda Fuera de la película Bueno Más bien Si dentro de la película Sale la bailarina Isadora Duncan En algún punto Material de pietaje O algo Este Salen varias fotos De ella Este Retratos Pero Pues o sea Físicamente Un personaje De Isadora Duncan No hay De acuerdo Entonces Las hijas de Isadora Se encuentra En competencia internacional ¿No? Competencia internacional Sí Y viste otra película De competencia internacional Sí La de Bean Ball O Originalmente se llama Dilda Creo que Esta versión es Jirafa Ah ok Este Y esta historia Está situada Como En 1945 El fin de la Primera guerra Digo Segunda guerra mundial Y cuento la historia De una enfermera Que Pues se Enfoca en Ayudar a los Veteranos De la guerra En Rusia Y Bueno No quisiera dar Mucho de la trama Porque eso sí es como Porque es una Trama muy impactante O sea Lo mejor es ir Sin saber De qué se trata Ok Este Creo que puedo dar Desde el primer giro O sea La trama se Se Empieza Cuando Esta Dilda Tiene Un problema Cerebral Que le hace Tener parálisis Y Jugando con Un niño Le da un parálisis Y lo ahoga Entonces Desde ahí Se empieza a desenvolver Esta trama Como de mucha culpa Y Luego regresa Quien era realmente La mamá del niño Entonces Es una Trama Muy Muy poco Convencional Que refleja Muchísimo Como La falta De De moral Después de las guerras Como que Los personajes Si no tienen Mucha moral Tienen muy baja Moral Entonces Es una cosa Muy interesante De ver Es difícil De ver Esta sí Dura Dos horas Veinte Entonces Hay que tenerle Paciencia Pero Pues ganó El premio De Cannes De una cierta Mirada Ah ok Entonces Es una Película Que yo creo Que sí También va a resonar Mucho Este año Y que Pues vale la pena Echarle un ojo A ver cuando Cuando aparece Otra vez Después de Ficunam Ojalá Y a esta le doy Un nueve de diez Nueve de diez Ok Podría ser tu favorita Hasta ahora Yo creo que Sí De Ficunam Muy interesante Ok Pues sí Habrá que ver Si tiene distribución Después Ojalá Sí Ojalá Y Pues has visto Dos de competencia Internacional Y dos de ahora México ¿Crees que alguna De las cuatro Tenga posibilidad De ganar en su categoría Premio del jurado Premio del público Premio del jurado Se me hace Fácil Pensar que Una como Bimpol Puede ganar Este El premio del público Es lo que sí No estoy muy seguro Cual pueda ganar Sí Porque Pues es difícil O sea En las funciones Que me tocó Pues sí hubieron salidas Este Eso es muy característico De Ficunam Sí O sea Hubo gente Que no las terminó de ver Entonces Es difícil Predecir Cual podría ser La ganadora del público Más que nada De acuerdo Y pues Como Ya sería la quinta película Que vamos a hablar La quinta película Que vamos a hablar En ese blog Es una que Yo ya había visto Que pensaba platicar En una de mis De mis Sesiones pasadas Pero pues me esperé Para hablarla contigo Entonces Es Colosio De la competencia internacional Que Solo hay dos películas mexicanas En la competencia internacional Y esta es una de ellas Sí De Artemio Narro ¿Qué nos puedes platicar de ella? Pues Colosio es una Se puede describir Como un Viaje nacido Sí Este Que cuenta la historia De dos chavos Que Llamados Diego y Gael Pequeño guiño Un pequeño guiño Este Que reciben un mensaje De la televisión De que van a matar Al candidato Colosio En tres días Exactamente Es una epifanía Una epifanía Que ellos Pues reciben Como una señal De que tienen que hacer Algo al respecto Y se lanzan En este viaje Este A mí Me encantó la película Ok Como Es el tipo de cosas Que me gusta ver Para pasar el rato Este O sea Todas las aulas Se la pasó Carcajeándose Del principio Hasta el final Hasta que sacaran Los créditos Porque tiene hasta Un mensaje final Este Entonces Las risas no paran Es también una película Muy sencilla O sea Se nota que Pues En cuanto a presupuesto Es muy bajo Sí Pero algo que me gustó Es que No se siente Como una película Digamos Serie B Sino que Si se siente Algo mexicano Ok Que característica Mexicanas Tiene muchas Como el tipo de música Que es como De sonidero Y las imágenes Que tiene O sea Son Se mantiene mucho En lo mexicano Y eso es algo Que aprecié bastante Cabe Cabe resaltar Que el título Colosio No es tal cual El nombre Del personaje Sino tiene un Oz En medio En mayúsculas Un OZ Como el mago de Oz Sí Que justamente Es como una Pues Una referencia A la película Pues de De una niña Que se sale De su granja En Kansas Para Para recorrer Este camino Porque pues justamente Colosio es una Road movie También Como tú lo dices Es graciosa Yo incluso le daría El adjetivo De chusca Sí Incluso un poco Pensando en Güeros Y en museo Que son películas De Alonso Ruiz Palacios Esta película La dirige Artemio Narro Por cierto Son películas Que hablan Del sinsentido juvenil A mi parecer Como de Vamos a emprender Este viaje Con cierta misión Y pues Es ambiguo Si al final Valió la pena Emprender el viaje ¿No? Ese es un poco El sentido que yo le vi Sí Como tú eres invitado Especial en esta Sesión Del blog De Cinema Critic Te voy a encomendar A ti la tarea De darle una calificación A Colosio ¿Tú qué calificación Le darías? En el nombre del canal Un 8 de 10 De acuerdo Si cualquier Si hay cualquier problema O repercusión Por esta calificación Pues la diste tú Ah No Bueno pues así Es como hemos terminado Nuestra evaluación rápida De 5 películas De las que has visto Y una de ellas Yo la pude ver Definitivamente Me diste muchas ganas De ver Se escuchan aullidos Bean Paul y los hijos de Isadora Entonces has hecho Una muy buena labor Como patrocinador Del festival Ajá Sí Gracias Y bueno Cabe decir que nos hemos estado Encontrando casi diario Eso es muy bueno Entonces Choque de puños Pues muchas gracias Por vernos Amigos de Cinema Critic Gracias por acompañarnos Luis Ah gracias Seguimos en Ficunam Y hasta la próxima Buena vida Gracias No, 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 no.